Se enrode hasta un pd Bueno, ahora tienen tiempo para dejar like, suscribirse y compartir Ok, bueno, en el video pasado si lo vieron Conseguimos el mundo acuático Acabo de entrar, quería probar lo que hacía Para que vean mi video Me asusté porque vi estos huesos Creí que sería Tenía yo el mundo acuático Que no sé si puedo volver a jugar Me decía antes que tenía que ver mi anuncio Mirá, me estoy diciendo Veo, no, no, se me pasó nada Ay, ya Ok Ay, Dios mío Buah, no, no quiero estar en esta cosa Otra vez más tengo que esperar Re molesto los anuncios Bueno, vamos a jugar una Dale, dale El pez es como comino No, no, no Es como un toro Y el caramel con una sobra ¿Qué pasa? Pero no veo No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, industrias Bien,IB ¿Por qué industrias? ¿Qué pasa? Realmente no es el aire Esas Bien ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Casi llegó! Y me dejó en otro ¡Ya está bonito! Esto de los malos que se le mal es que como que... ...difícil de ganar... ...difícil de así... Quiero agarrarnos... ...porque ahora vamos... ...lentito pero pronto... ¡Ay, ay, ay! ¡Barrir rápido se me echó! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 un pari de encima no, un pari igual hasta aquí chego el video de hoy hasta la próxima adiós